En Sin Subtítulos también hay lugar para la producción en serie. Con Martín Ligori repasamos las ficciones destacadas de la semana. Seguimos en el segundo bloque de Sin Subtítulos, como lo anunció el separador, y como si tenemos algo nuevo en redes sociales antes... Nos arrobean, nos tiran una especie de chiste. Dicen que el doctor le apretó la lesión y le preguntó a Neymar, decime qué se siente. Bueno, la gente opina sobre el mundial en Sin Subtítulos, quedan para todos sus subtítulos. Y Maximiliano Lugani nos pone, ante la entrevista que le hicimos a Rosakeri, doroso. Bien. Así, duro. Bueno, nos pone muy contentos, ojalá le haya gustado la entrevista. Capaz no. Yo soy muy contento, la entrevista con el Dronser, muy buena, pudimos sacarle una declaración de que va a ser actor en su nueva película. Va a ser de mozo. Papeles en el viento, exactamente. Nada que ver con Colombia. Nada que ver con Colombia, de papeles. Bien. ¿Usted tiene papeles? ¿Cómo venís con el tema de papeles, Nati? Oficina de inmigración. Va muy seguido a tu casa, Natalia, colombiana, Zuluá. Nunca, tengo todos los papeles. ¿Tenés todos los papeles? Bien. Todos. ¿Vas a repartir? Bueno, empieza. Acá la gente quiere que repartas. Sí. Pero bueno. ¿Cómo? Bueno, no importa. No, pero vale para... Personal, personal, dosis personal. Quería preguntar cómo andaba su semana molosa. Sí. ¿Cómo viene la chimenea, ese temita? Bien, chicos, bien. ¿Qué significa bien? No se entiende, Nati. Pues... Dejamos así, chicos. Sigamos con la columna del señor Martín, por favor. Bien. Nos conduce el programa, eso lo sé. Sí, donde vos quieras. Donde vos quieras, Martín Ligori, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Que adelantó que iba... ¿Vos le querés preguntar siempre por su semana? ¿Te interesa mucho? No le preguntás previo al aire, le preguntás al aire. Sí, es muy... No, le pregunté previo al aire. Me dijo que fue... Que fue una semana complicadita. Que fue como la peor semana. Yo dije, me dijo, fue la peor semana de mi vida. Dije, esto es una joda de Tinelli, porque se acuerda... Claro, el peor viaje de tu vida. La peor semana era también. Ah, también. Muy originales. Y mirá, si fue una joda de Tinelli, todavía no me enteré. Pero bueno. Y aparte, después le dan un televisor o algo. La promotora le bailaba cerca. Pero bueno. La columna. La columna, bueno. A ver, empezamos con unas pastillitas como para... Matías tiene ganas de tener unas pastillas. Sí, para dormir. Sí. A ver. Ya es de la mañana. ¿A ustedes les gustaría vivir en la casa de una serie? Me encantaría. Y depende cuál, pero sería muy interesante. La casa de Jennifer Aniston en Friends, pero precioso. Aparentemente se está vendiendo la casa donde se filmó. Twin Peaks. Bien. Estas gemelas, ¿no? ¿Esta serie de gemelas? No. Bien. Twin Peaks. Esta serie de David Lynch. Ah. Serie de los 90. Sí, sí, sí. Muy de culto, muy policial, muy raro. ¿Y se está vendiendo? Se está vendiendo la casa donde se filmaba. Lo que era la casa de Laura Palmer, que era la víctima, digamos. Claro, Laura Palmer. No era mejor elegido el nombre. Era la víctima de la serie. Bueno, la casa, digamos, donde se filmaban las escenas de la familia Palmer. Sí. Está a la venta por medio palito, así que si tenés medio palito tirado por ahí, podés comprarte tranquilamente la casa. Pero allá se cae el mercado inmobiliario como acá. ¿De pesos? ¿Medio palo de pesos? Medio millón de dólares. Ah, dólares. Justo estábamos con un cambio. Bueno, ¿y la gente ya ha interesado en comprarla? Y mira, está a la venta y no sé, aparentemente todavía no hay ofertas. No hay inmobiliario, la inmobiliaria no está complicada. Por eso digo, está a la venta y salió como publicada la venta, entonces no debe haber... Y no va a haber fans que se juntan, como a veces bancan series y hacen películas, a veces a la plata. Podrían hacernos un Kickstarter para comprar la casa. Para comprar la casa. Es interesante. Y después hacen las cosas que hace esa gente, que no sé qué son. Salvo, a usted hace así como, se lleva un objeto a la boca. ¿Qué quiere decir? Chaluto puede ser. Bueno, another pastillita. Otra. Another pill. Después de mucha espera y mucha chachara, exactamente, confirmaron por fin la cuarta temporada de ayer, lo que ya la estamos esperando hace años. Bien, bien, bravo. ¿Contenta nuestra operadora? Aún no vi la tercera. Demasiado. Esto, y que vuelve lo que va a decir seguramente el señor Martín, me hizo el día. Bueno. ¿Compensa la derrota de Colombia? No, tampoco la boludez, pero... ¿Cómo? ¿Compensa la buena semana amorosa a la derrota de Colombia? ¿Qué tal? Tampoco, nada lo va a pensar. Nada compensa, ¿no? No compensa, sí. Porque el tamaño no importa. Bien, sigamos. Sigamos. Martín. Vuelve a yernos, o sea, la cuarta temporada. Vuelve a yernos. Incluso, por fin se pudieron poner de acuerdo, porque están todos los escritores como... Están a full los actores. Están en todos lados. Y Cumberbatch tiene confirmadas ya seis películas en las que está involucrado, así que... Ambos están en el Hobbit, ¿no? Sí, además ambos están en el Hobbit. Bueno, Martín está con el Hobbit y... Sí, Martín está con el Hobbit, está con... Freeman, ¿no? No, ¿cómo es el Hobbit? Martín Freeman, sí. Martín Freeman, bien. Hasta hace poco estaba filmando todavía la película Fargo y bueno, confirmaron ya que se pusieron todos de acuerdo. La del PAM. Se pusieron todos de acuerdo para filmar, van a filmar esta vez cuatro capítulos, que va a ser un especial de Navidad que se va a estrenar en diciembre de... Porque siempre son tres. Siempre son tres. Son tres capítulos de una hora y media más o menos. Claro, que son peliculones más que capítulos. Sí, gran serie de la hora, muy recomendada. Esta vez van a ser uno más que se va a estrenar en la Navidad del 2015 y después... Porque en general empieza en enero, principio de enero, sí. Y después en enero se van a estrenar en el 2016, los tres capítulos. ¿15 o 16? ¿2015? No, en el 2015... Navidad del 2015 y enero del 2016. Dentro de un año y medio. Anunciaron que se va a... Nati, ¿cuchaste? ¿Cuchaste cuándo es? Navidad del 2015 y enero del 2016 viene. ¿Es en serio? Sí. Esto es joda, ¿no? Pero estamos en bola, ¿dónde estamos? Es cualquiera. Bueno, ya se está dirigiendo Nati a la comisaría más cercana, rodar la denuncia. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Siempre así. Siempre tardan aproximadamente dos años en la producción, rodaje y para publicar los... No, no, pero acá hay un capítulo que se estrena y luego se estrena... ¿Cuántos años después? No, no, no. No, no. Navidad del 2015 y enero del 2016. Ah, bien. ¿Y cómo es esto? ¿Siempre van... ¿Los capítulos los liquidan en semanas consecutivas o los van dando un capítulo? Tres semanas. ¿En tres semanas ya está? Es como un evento especial de tres semanas. Pero son como tres películas. Claro. Sí, sí, obvio, obvio. Lo que pasa es que acá no le emite ningún canal. HBO, ¿no? No, sí, no. Pero Premium, ¿no? La estaba emitiendo BBC HD. Ah, bueno. BBC HD que está en uno de los paquetes de DirecTV o... ¿En Telecentro lo tengo o no? No. Bueno. Pero no tenías el grupo que... Sí, pero tampoco está. Bueno, yo tampoco, tengo el básico. Bueno, ¿qué más? Una más. Esta va a poner un poco triste a nuestro otro columnista, Daniel Capelletti, porque me estaba pidiendo información de... Ah, de House of Cards. House of Cards. De Casa de Cartas. A mí también me gusta. Bueno, y esta semana hubo una... como una noticia un poquito... Que ya, perdón, ya fueron dos temporadas. Se está viniendo la tercera, en teoría. Se está haciendo la tercera. Bueno, aparentemente hubo un pequeño retraso en la tercera, porque tenían todo planificado para hacer unas escenas, filmar unas escenas en un edificio de la ONU. Sí, bien. Y a último momento se cayó el permiso. La ONU dijo, no, no van a filmar acá. Uh, no, dijo ONU. Bien. Con lo cual ahora se tienen que poner a construir sets para que parezca la ONU. Claro, creo que lo escue. Iba a retrasar un poquito la filmación. Si los simuladores firmaron en el edificio del FBI, ¿o no? Claro. Igualito. ¿Por qué no pueden filmar en la ONU, no? Claro. Y entonces se cayó, pero entonces la tercera temporada de House of Cards ya está en rodaje. Ya está en marcha, sí está en rodaje. Ya está en rodaje. Pero eso sí, pero sí, no creo que en realidad, no creo que este retraso llegue a atrasar el estreno tampoco, pero fue una complicación que en las semanas, digamos, fue noticia. Bien, perfecto. Bueno. Esto es lo que vos, Nati, decías que era la otra noticia que te alegraba y te compensaba. No, me parece que... Ah, ¿es eso o que se alegró por Community? Por las dos cosas que acabas de decir. Bien, perfecto. Qué lindo que es. Casa de cartas. ¿Qué tal? Bueno, sí, lo de Community, ya que lo mencionamos, vamos a completar al aire. Por favor, completemos. Sí. Bueno, dijeron por fin quién era el misterioso comprador que había decidido renovar Community por una sexta temporada. Sí, ¿quién es? Finalmente fue Yahoo, que decidió poner la tarasca para... Se llama Yahoo Scream el portal. Pero si yo me meto YahooScream.com, ponele, ¿tengo que garpar o es gratis? Todavía no dijeron eso, como es el asunto, porque están preparando el lanzamiento recién de... ¿Aún no se lanzó Yahoo Scream? Se lanzó... Está como en pruebas y tienen videos cortos, pero todavía no tienen el contenido real que están generando. Claro. Están generando contenido más parecido al de la televisión premium, digamos. Sí. Y bueno, toda esa parte todavía no se puso en práctica y no... Aparentemente va a ser con un modelo por publicidad. Bien. Pero puede ser que tenga un premio por suscripción, sí. Porque recordemos, Netflix empezó como un portal que tenía series, pero series viejas, algunas que ya habían pasado de temporadas, y después empezó a producir. En realidad Netflix empezó alquilando DVDs. Qué lindo. Fue una compañía muy rara. Sí, sí, exactamente. Cuando... En los orígenes Netflix era una compañía que te alquilaba y dividís por correo. Exacto. Vos los pedías, te llegaban a tu casa, te los llevaban al cartero, y cuando terminabas los devolvías, los metías en el sobre, los devolvías, y pedías más y te mandaban otros. Bien. Así como quiso ser Blockbuster cuando se fundó. Exacto. Por eso, cuando... Como Repórter Lucero. Se les cayó ese negocio, empezaron con el digital. Sí. Y sí, primero tenían contenido, digamos, que compraron de catálogo, contenido que estaba... Baratito. Baratito. Sí. Y bueno, y se largaron a la tremenda producción que tienen ahora. Sí, bien. También acá hay varios que te la venden en sobrada. Bien. Perfecto. Bueno. Buen chiste. No, no, los papeles. Bien. Bueno, y bueno, un poco lo que estábamos adelantando antes, el tema de la semana, digamos, para las series, fue que se anunció, ¿cuáles van a ser los paneles de la Comic Con? Bien, los paneles son los stands, la gente que habla. Los paneles son... A ver. Panel solar. ¿Qué más? Los paneles son unos encuentros, digamos, que hacen para el público, las cadenas de televisión con los protagonistas y los escritores de las series más importantes. Bien, y en la Comic Con se anunció que van a estar los siguientes paneles. ¿Cuáles son? ¿Tenés algunos? Y mira, el panel, uno de los paneles más importantes es que va a haber el primer panel que hacen en conjunto Warner y DC para presentar las series que están produciendo en este momento juntos. Bien. Bueno, en el panel ese se va a estrenar, un poco, igual ya se liqueó el piloto de Flash. Sí. Se va a estrenar el piloto de Gotham, que ese todavía no aparece por ningún lado. Bien. Así que va a ser la exclusiva para la gente que vaya a la Comic Con. Justo nosotros íbamos a ir. Nosotros nos calló bien. Sí, por la neblina. Claro. Bien. Y bueno, y van a pasar adelantos de Constantine y de la tercera temporada de Arrow. Bien. Esa es una de las opciones. Constantine que no va a poder fumar, dijeron. Una noticia que salió. Constantine no va a poder fumar en la serie. Qué lindo que es este momento. Porque hay como una ley donde los héroes no pueden hacer adictos al tabaco. Claro, en televisión, digamos, en prime time. Básicamente, Constantine lo único que hace es fumar o tiene problema pulmonar. Igual, a mí me sorprendió porque a pesar de que esos detalles no los dejaron, porque la ley no lo permite, dejaron un montón de detalles en el personaje cuando yo vi el piloto que pensé que no iban a estar. Una de las cosas que tiene, bueno, este muchacho es un excorcista y usa muchos términos de la iglesia y en contra también. Como blasfemias. Claro, claro. Exactamente. Entonces, y mucho se temía porque, bueno, cuando se hizo la película esta que protagonizaba Keanu Reeves, como que se le había cortado un poco el tonito que tenía el personaje original por ese lado. Y es como que cuando vi al piloto de la serie, vi que se respetó bastante. Y se puso contento. No se puso triste como nuestro hashtag. Nosotros, muchas gracias Martín por tu columna. Bueno, la Comic Con, House of Cards, Sherlock, de todo. Tuvimos Community que vuelve. Todos los que me gustan. Community no nunca vi. Me dijeron muy buena serie. Un amigo me firmó en Facebook, alta serie. cognition me invarian вам en porque vier. No pues ya. Gib GOOD ты, vaya. 국ans via. Ya. Ya.